Niños, ahora vamos a hablar de un tema muy importante, recuerdan que estos días anteriores estuvimos hablando de las características del aire, vamos a ver si las recuerdan, ah muy bien, que el aire no tiene olor, no tiene sabor, no tiene olor, muy bien, esas son las características y también pudimos demostrar la presencia del aire cuando hicimos el experimento con el agua y el vaso. Ahora vamos a hablar de algo muy importante también para que nosotros sepamos y es sobre los contaminantes del aire. ¿Qué significa la palabra contaminante? Significa que son sustancias que dañan al ambiente. Si ustedes ven las imágenes pueden ver que aquí hay, ¿qué es lo que sale de esta fábrica? Ah, sale humo. Vean este automóvil, va saliendo humo, muy bien. Este es un volcán que erupcionó y de ahí sale también humo, salen cenizas. ¿Y este señor qué está haciendo? Ah, está fumando. Todo este humo que sale de todos estos lugares contaminan el ambiente, los dañan. Aquí vean estos pequeños que van jugando en su bicicleta, ¿qué les estará pasando a estos niños? Bien, tienen tos, están tosiendo, porque todo el humo que está contenido en el aire, recuerden que nosotros respiramos y ese humo entra a nuestros pulmones y nos enferma. Igual pasa con esta niña que está aquí. Ella vive en una ciudad muy contaminada, entonces ella ya siente los efectos en su salud, se siente agripada, se siente con todo. ¿Cómo se pone en nuestro planeta cuando nosotros contaminamos? Se pone muy triste. Yo sé que ustedes han escuchado hablar del calentamiento de la tierra y qué es lo que ha provocado ese calentamiento en la tierra. Todo el humo que el hombre produce. ¿Qué actividades hacemos nosotros en casa que dañan el ambiente? Quemamos basura, usamos los insecticidas para matar cucarachas, para matar zancudos. Esos sprays dañan el ambiente, tienen un ingrediente que daña el ambiente. Entonces, si los usamos debemos hacerlo con precaución y lo menos que podamos. ¿Por qué? Porque eso daña el ambiente. ¿Qué debemos hacer con la basura? Reciclar. Recuerdan que hicimos la eólica y reciclamos bolsas de churros y de galletas. Debemos reciclar en lugar de quemar. Lo que obtenemos de la comida debemos hacerlo abono y así evitamos que nuestro planeta se caliente y se ponga triste. Miren que aquí el planeta tierra está caliente. Algo que también daña mucho es la quema de los bosques. Al quemar los bosques producen humo, aparte de que se siente más calor y la tierra se ha enfermado por eso. Pero miren que aquí estos niños están haciendo una acción importante. Miren que están regando, están regando el pasto. ¿Y cómo ven a la tierra aquí? En esta imagen. Ah, muy bien, está feliz. Tiene una cara sonriente. En la otra imagen está triste, pero en esta está feliz. Y los niños, miren, están recogiendo la basura, están apagando un incendio. Esta niña también está apagando un incendio porque eso disminuye el calor en la tierra o lo baja. Necesitamos tener un planeta que nos garantice más años de vida. Debemos cuidarnos. El compromiso de todos y de todas, reducir los contaminantes del aire, del suelo y del agua. Espero niños que hayan aprendido mucho y que ustedes en casa procuren no contaminar el aire ni la tierra en general.